¿Qué pasa con el presidente de la compañía? Una empresa que desde Tucumán exporta a más de 50 países del mundo, más de 200 clientes importantes. De modo tal que nosotros lo que hemos hecho es renovar íntegramente todo el área de extracción y acondicionamiento de aceite en la planta de San Miguel. Y eso es la inversión a la que se refirió el vicegobernador, el doctor Mansur, una inversión de más de 5 millones de dólares en un área de aproximadamente 4.000 metros cuadrados. Es una industria nuestra, una industria tucumana, con técnicos tucumanos, con trabajadores tucumanos. Así que bueno, yo creo que hoy él me decía, bueno la empresa está dando un paso hacia adelante. Yo le decía que en realidad Tucumán da un paso adelante y la Argentina también da un paso adelante. Cada vez que se generan más puestos de trabajo, cada vez que una fábrica se agranda, se amplía o se instalan nuevas fábricas. Yo creo firmemente en el rol de un Estado facilitador, un Estado que nos ayude a nosotros a construir una gran empresa, a generar más y mejores empleos y eventualmente hacer una empresa multinacional, una empresa que pueda salir fuera de Argentina a ofrecer sus productos, su tecnología, su conocimiento. Estamos ante una de las empresas en el rubro que tiene que ver con lo que es el limón, quizá una de las más importantes del mundo. Y bueno, y está acá. Así que yo le transmitía desde el gobierno de la provincia nuestra visión de trabajar en forma conjunta, articular, sumar esfuerzos para que esto siga, para que esto progrese, para que siga adelante el rol a nuestro entender del Estado como facilitador, para que se generen las inversiones y bueno, por eso digo que hoy es un día muy importante para la provincia, un día importante para los tucumanos porque se ha ampliado una fábrica y se ha generado trabajo.